Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta And now we go, where the feeling is right And now we go, where the groove is hot And now we go, where the feeling is right Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta Amigos, qué calor, esta máquina bailando, vamos todos a la playa, vamos todos a gozar Baila, 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 baila And now we go, where the feeling is right And now we go, where the groove is hot And now we go, where the feeling is right Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta Amigos, qué calor, esta máquina bailando, vamos todos a la playa, vamos todos a gozar Baila, 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 baila And now we go, where the feeling is right And now we go, where the groove is hot And now we go, where the feeling is right Feeling is right Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sounds of fiesta Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Despacito, mami, yo sé que te va a encantar Mueve, dale, vamos Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Mueve, dale, vamos Sabroncito, vamos a bailar ¡A la cosa! ¡Lébalo! ¡Afríete! ¡Vamos! Una mexicana se puso a bailar Sudaba tequila, yo quiero probar Dios de vidana, la va a desviar Baila como diosa, y no volte ¡Súbalo, súbalo, 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 súbalo! ¡Vamos a bailar! ¡Súbalo, súbalo, súbalo! Estaba en el camino Para bailar, esta noche se está buena Para bailar, para bailar Cha, 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 cha Para bailar, muévete pa' acá Para bailar, cha, cha, cha Para bailar, rumba pa' gozar Para bailar, ¡aprieta! La noche comenzando Y el whisky del entanto Esta música sabrosa que me llama Esta música sabrosa que me prende ¡Suscríbete pa' acá! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!